Asignatura Procesos de Manufactura Tema Buenas prácticas de manufactura en los alimentos Bien, continuando con la explicación, vamos a ver el primer consejo, el primer lineamiento, con respecto a la materia prima y a los insumos. Hay que cuidar la inocuidad, o sea, no dañar a la salud de las personas. La inocuidad de un producto depende en gran medida del control de la materia prima y de los insumos. Eso como primer paso. El segundo es un control inadecuado de la materia prima puede causar en la contaminación del producto. Claro, si está deteriorándose la materia prima, el producto de la transformación, de la elaboración, también va a estar causando daño. Hay que prestar especial atención a la concentración y el peso de los aditivos alimentarios. Conocer su identidad y su pureza. La empresa debe exigirle esta información al proveedor del aditivo. Tiene que haber una estrecha relación entre el proveedor y el que va a preparar los alimentos. El procesador, o sea, el que prepara los alimentos debe establecer procedimientos de control que garanticen que la información de la etiqueta sea exacta, la etiqueta del envase me refiero, y que exprese fielmente la composición y el valor nutricional del producto. Algo que nosotros siempre debemos observar en un producto elaborado en la etiqueta debe figurar y esa información debe ser confiable. Bien, continuamos en la siguiente. Ahora, en este segundo consejo vamos a hablar del agua. El agua siempre debe cumplir con reglamentos establecidos y el que procesa los alimentos debe someterla a un análisis. Con la frecuencia debida para comprobar su potabilidad, o sea, para que sea apta para el consumo humano. Hay veces que uno puede obviar esto y puede traer consecuencias. La dosificación del cloro es indispensable y el cloro libre residual debe verificarse diariamente. Siempre hay cloro que va a quedar asentado, ¿no? Y eso hay que tener cuidado. Hay que llevar un registro de estos controles. Tiene que estar por escrito, ¿por qué? Porque nos podemos olvidar. Se recomienda limpiar semestralmente los pozos o tanques cisternas. No olviden, en las viviendas, inclusive como en los negocios, esos tanques deben tener semestral o anualmente una limpieza. Que limpie, que desinfecte estos sistemas. Pero esto depende de la fuente de agua y su calidad, obviamente. De la frecuencia de uso y la temperatura ambiente, claro. Por eso hay variabilidad. El cuarto consejo que nos toca ahora son los procedimientos para el retiro de los alimentos. Cuando hablamos del retiro, estamos viendo por temas de caducidad o similares, ¿no? Normalmente, cuando se va a hacer el retiro, tiene que haber un responsable, una persona cuyo nombre debe figurar en un documento. Los métodos que va a usar para identificar, almacenar y controlar el destino de estos productos retirados. Se debe tener el requerimiento para investigar otros productos que podrían estar afectados y que, por lo tanto, también deberían ser retirados. Es una cadena que debe seguirse, un procedimiento, ¿no? Porque los productos se retiran porque están deteriorados, porque pueden causar daño a la salud, porque ya no pueden ser preparados, no cumplen las condiciones. Entonces, este último punto nos asegura que, con buenas prácticas de manufactura, las personas podemos consumir alimentos confiablemente. El cuarto consejo que nos toca ahora son los procedimientos para el retiro de los alimentos. Cuando hablamos del retiro, no estamos viendo por temas de caducidad o similares, ¿no? Normalmente, cuando se va a hacer el retiro, tiene que haber un responsable, una persona cuyo nombre debe figurar en un documento. Los métodos que va a usar para identificar, almacenar y controlar el destino de estos productos retirados. Se debe tener el requerimiento para investigar otros productos que podrían estar afectados y que, por lo tanto, también deberían ser retirados. Es una cadena que debe seguirse, un procedimiento, ¿no? Porque los productos se retiran porque están deteriorados, porque pueden causar daño a la salud, porque ya no pueden ser preparados, no cumplen las condiciones. Entonces, este último punto nos asegura que, con buenas prácticas de manufactura, las personas podemos consumir alimentos confiablemente.